Estamos con Andrea Almenta, ella es titular responsable de Carpintería Moderna. ¿Cómo estás? Andrea, Cecilia y Andrea de Informadísimas. ¿Qué tal? Bueno, Cecilia y Andrea, un cariño muy grande las dos. Acá estamos trabajando en la fábrica. Bueno, eso está muy bueno. Por supuesto también con este, bueno, algunos cuidados imaginamos un poco más al extremo. Ya es una actividad que requiere precisamente de cuidado industrial, pero ahora se suma a lo sanitario, Andrea. Exactamente. Es así. Todo el tema de lo que es barbijo, alcohol y gel para higienizarnos las manos a la entrada de la salida y después de cada vez que se va al baño, que se tiene contacto con alguna parte del cuerpo, cuando te sacás los guantes, con guantes, bueno, y todo lo que tiene que ver en la parte de atención al cliente, con resguardo en mampanas sanitarias, bueno, las máscaras. Absolutamente todo lo recomendado y sugerido y exigido por las normas de sanidad, ¿no? Bien, y dentro de este marco y como buena empresaria tratando de reconvertir el trabajo, esto que han armado, han creado, que son separadores sanitarios. Contanos un poco acerca de esto. Bueno, sí, la verdad es que esta cuarentena nos ha puesto a pensar en qué tipo de producto podíamos lanzar al mercado, qué sirviese para abastecer las necesidades específicas de lo que tiene que ver con la prevención del contagio del coronavirus. Y entonces desarrollamos estas mamparas sanitarias o separadores que lo que produce, el efecto que tiene es que no haya contacto con el cliente. O sea, es básicamente una mampara de madera y vidrio entre el cliente y la persona que atiende y sirve para poner sobre escritorio, sobre mostradores. Y también está pensado para los sitios donde por ahí hay más de una persona trabajando por escritorio para poder ponerla en el costado y cuando se habla no tener, digamos, el contacto de todo lo que puede ser lo que uno emana de la boca cuando hablamos, ¿no? Todas esas partículas que no las veo, pero que sí están. Bien, tenemos en cuenta que esto se puede hacer, o sea, ya tienen algunos artículos de manera estándar, pero también se pueden hacer a medida, Andrea. Totalmente. Nosotros, esto se puede hacer a medida, se puede hacer por color. Si vos te fijás, hemos contratado a un diseñador industrial que es el que los ha desarrollado. El producto se arma en forma de encastrable, no requiere tornillos, son cuatro piezas, en tres movimientos lo ensamblas. Y después se puede desarmar y reutilizar el vidrio para cualquier otra cuestión. Nosotros entendemos que esto llegó como para quedarse por lo menos un año. Por eso es que desarrollamos un producto que sea estéticamente lindo, tiene diseño, es seguro, es estable, no lo tocas y no lo volteas de forma piratidal, para que eso no ocurra. Los materiales de lo que está hecho, que es vidrio y melamina, se limpian con multiuso. Si puedo dejarlo una de mil veces, limpiarlo y queda siempre en el mismo estado. Así que, bueno, hemos desarrollado un producto de calidad, seguro y con diseño, para que las personas que estén en atención al público estén protegidas y el cliente que va a comprar también esté protegido. Mirá, Andrea, mientras estamos hablando con vos, ya pusimos nuestro separador aquí, lo estamos viendo en pantalla, le decimos a la gente de la radio, que pusimos, bueno, este separador que nos mandaron vía mandado, obviamente. Bueno, la verdad, el diseño es fantástico. Divino. Pusimos el color blanco para que nos levante un poquito. Claro. Ah, espectacular. Bueno, vos fíjate que el color blanco tiene una de las frases que hemos elegido para este producto, que se dice separados pero juntos. Sí, claro. Acá. El centro en el que estamos trabajando. También es otra de las características el hacer logos personalizados para el producto para que se pueda exhibir o la frase que quiere el conoce o transmitir. Y tenemos en diferentes medidas. Vos, el blanco, ese que tienes ahí, ese es para un separador donde no hay que entregarle nada al cliente, solamente hablar. Después tenemos uno que tiene una distancia entre el escritorio o el mostrador y el separador de 10 centímetros, que esto es para todo lo que tiene que ver con papeles. Claro. Y otro que tiene 20 para lo que es entrega de mercadería. Bien. Bien, o sea que yo, han pensado en todo, ¿eh? Este de acá está bueno porque te pasa la rutina, la puedo pasar. Sí, es verdad. Bien. Exacto. Este que tenés ahí tiene más o menos un centímetro y medio o dos, ahí podés pasar el blanco ese que te enviamos, podés pasar papel o eso, la piscera, podés pasar. Y tenemos otro negro también que tiene más... Para pasar algún paquete, algo de un tamaño un poco mayor, de una densidad mayor. Exactamente, esto está pensado para los comercios que tienen que pasar mayores tamaños. Ya después un tamaño mayor que este, directamente implica entregarlo por otro lado del despacho. Así que, bueno, hemos pensado que esto se puede adaptar en lo que es la medida de ancho, ese tamaño ahí es de 80 y que es la medida más estándar para poner arriba de un mostrador, pero lo podemos adaptar a un metro, un metro veinte, según la necesidad de especificar el cliente y los colores lo mismo. Nosotros hoy lanzamos este producto estandarizado que es color blanco, gris y negro, pueden elegirlo, pero después podemos hacerlo de cualquiera de los colores para que le combinen con el mobiliario del local o del negocio. Esto está bueno, Andrea, porque bueno, ya en el mundo se está implementando esto a medida que los negocios van abriendo, es una forma más de protección. Exactamente, vos sabés que uno que se piensa a partir de que... Yo creo que nada va a quedar igual a partir de este efecto de la pandemia y una de las cosas que creo que se va a modificar es esto de poder tener una separación entre el cliente y la persona que efectúa venta o venta de servicios o de bienes, porque además no solo nos protege para este medio específico, sino que nos protege para todo tipo de enfermedades. Me parece que está muy bueno pensarlo como sistema y si empezamos a adaptar esto, bueno, es protegernos, proteger al que viene de lo que podemos contagiar nosotros y protegernos nosotros de lo que puede contagiar al que viene. Así que es lo que llegó para quedarse porque de una u otra forma es algo que nos cuida y cuida a los otros. Y hablando de proteger, creo que también es una buena forma de proteger a la empresa, a los empleados, porque la situación no es fácil, Andrea. No es fácil, la verdad que no, es generar conciencia, sobre todo en las personas que por ahí no son dueños de locales pero tienen empleados, es una más de las medidas, el barbijo es una de ellas, pero esta también es otra, por la que por ahí alguien se bajó el barbijo. Bueno, estas cosas que pasan, no se toca, hoy leí una nota, no sé las veces por día que nos tocamos la cara y yo uso el barbijo cuando decía, pero no sé por qué me lo bajé, o sea, es como, es instintivo. Bueno, esto lo que hace en ese momento que no somos conscientes de eso que es haberlo corrido, se nos corrió, es tener esa mampara de vidrio que nos protege en todo lo que puedan hacer. Claro. Cuando hablaba de protección en realidad hablaba también de proteger las fuentes de trabajo de tus propios empleados, ¿no? Sí, por supuesto. Esto es un poco también, o sea, yo acá en este sentido, nosotros estuvimos casi tres, cuatro semanas parados y empezamos a trabajar ahora esta semana y bueno, repensarnos en cómo generamos un artículo que el mercado pueda requerir porque claramente en este contexto la gente no está pensando en comprar muebles porque hay una incertidumbre sobre los futuros ingresos, una incertidumbre en general hacia lo que es el consumo de lo que no son productos de primera necesidad. Seguro. Andrea, contanos cómo es la modalidad de venta también por si, bueno, alguien está interesado, alguien nos está escuchando y dice, uy, qué buena idea esto para mi negocio, para una oficina, ¿cómo hacen para contactarse? Bueno, te cuento, mirá, pueden comprar con nuestro carrito de compras en la web, de paso aprovechan y miran nuestra web, es www.modernacarpinteria.com.ar Bien. Y van a tener el carrito de compras, lo piden y nosotros lo enviamos y después si no nos mandan un mail a info arroba modernacarpinteria.com.ar y si no nuestro celular 2494-3101-061. Perfecto. Estamos Jorge y yo, cualquiera de los dos, y los vamos a atender y vamos a ponernos en contacto y evacuar cualquier necesidad. Muy bien. Andrea, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, esto es, también habla de reinventarse en estos tiempos para poder subsistir como empresa y además una excelente forma de cuidarnos y protegernos también. Exactamente. Y bueno, eso es una de las cosas maravillosas que tenemos la PIB, que es la capacidad de flexibilizarnos y ponernos rápidamente a la altura de lo que el mercado está necesitando. Así que bueno, en esta crisis hay un tiempo de oportunidad también y que creo que nosotros en este sentido lo hemos aprovechado. Bien, Andrea, muchísimas gracias. Buena jornada. Bueno, gracias chicas y que bueno, termine muy bien su día y a todos los que nos están escuchando. Gracias nuevamente. Un beso a Andrea, muy amable.